Exactamente, para nosotros es muy importante esta fecha, ya que, bueno, una de nuestras... del nombre de nuestra carrera es Ambiente y Energías Renovables. Entonces, para nosotros este día es fundamental. Es por eso que, de la misma forma que estamos llevando adelante la Semana del Ambiente en Villa María, quisimos transmitir algo en Villa Dolores de lo que estamos haciendo allá. ¿Qué es lo que se va a mostrar en Villa Dolores? Bueno, hemos traído algo de paneles solares, nuestra bicicleta para demostrar las energías y algunas cositas que han hecho nuestros alumnos, bien, propias, y vamos a tratar de mostrar algo de lo que se está haciendo. Algo nada más, porque esta carrera recién empieza, todavía tenemos cuatro años y medio por delante. La idea es traer todo lo que tenemos en Villa María. En Villa María ya tenemos dos autos eléctricos funcionando, con autorización para funcionar. Tenemos cocinas solares, calefones solares, una casa completamente sustentable. Es decir, tenemos ya varias formas de demostrar energía, biodigestores, la planta de biodiesel, que es la que próximamente van a tener ustedes también en Villa María. Así que, bueno, no tiren el aceite usado de las casas, vayan juntándolo, porque vamos a empezar a hacer combustible para Villa Dolores. Esa va a ser nuestra primera planta piloto que vamos a traer. Bueno, nos atrasamos un poco por el problema que ustedes tuvieron con el incendio, pero ya estamos más o menos acomodándolos tanto para traer la planta de biodiesel y poder empezar con nuestra campaña de recolección de aceite usado. ¿Muy costoso esto? No, no, no. Es decir, costoso. Yo siempre digo, ¿costoso comparado con qué? Bien, si uno piensa que el municipio va a poder tener algo de combustible, es decir, que no va a salir plata del municipio para comprar combustible, sino que del aceite usado que ustedes están eliminando, vamos a poder tener combustible para la recolección de residuos, para los camiones del municipio. O sea, no es un costo que se pueda decir es una gran inversión, ¿bien? Comparado con los beneficios que tiene y con algo que si ustedes se ponen a pensar, el día que tengan las cloacas, el tirar el aceite a las cloacas, se duplica el costo de ese tratamiento de líquido. Si ya vamos acostumbrando a la sociedad a no tirar ese aceite, a usarlo y producir combustible, creo que ya es un gran avance. ¿En Villa María se ha tomado ya conciencia la población del reciclado, de cuidar el medio ambiente? Bueno, nosotros en Villa María estamos en una semana... Nos ha coincidido esta semana con una propuesta del municipio. La licenciatura en Ambiente y Energías Renovables es la única que existe en Sudamérica. No me animo a decir en el mundo por ahí, porque es como muy pretencioso, pero o se trabaja en el ambiente o se trabajan las energías. No se trabajan las dos cosas a la vez. Nuestra carrera ven los chicos las dos cosas a la vez. El ambiente relacionado con las energías y las energías relacionadas con el ambiente. El municipio nos ha convocado, ha habido un cambio de gabinete y entre una de esas modificaciones se ha creado el Observatorio Ambiental y Energético. ¿Qué es eso? Es como si fuese la Secretaría de Ambiente del municipio, nada más que el municipio ha elegido la carrera como consultores. Entonces quiere decir que la universidad va a empezar a trabajar ahora plenamente con el municipio en todos los problemas ambientales y energéticos del municipio. No es que vamos a ser ejecutores, vamos a ser consultores. Es decir, el municipio antes de tomar una decisión le va a llegar a este Observatorio Ambiental la propuesta y el observatorio dirá si está de acuerdo o no con que el municipio ejecute eso. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Acá igualmente, que la carrera trabaje con la sociedad. Por eso, todo lo que nosotros queremos, no sé si está bien usada la palabra que yo les digo, pero que nos usen, o sea, que nos usen como universidad, que nos traigan ustedes propuestas, que se nos acerquen las ONG, que vengan a trabajar con nosotros, porque para eso estamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!